Como parte de la celebración de los 192 años de Independencia Patria, oficiales, suboficiales y personal administrativo del Ministerio de la Defensa Nacional participaron en la inauguración del mes cívico en esta cartera de Estado con el fin de rendir homenaje a los próceres quienes a fuerza del sacrificio nos legaron la independencia de Centroamérica. Los hombres y mujeres de uniforme fieles a nuestras tradiciones preparamos durante todo el mes de septiembre actividades alusivas a la independencia. El Ministerio de la Defensa Nacional como organismo superior no es la excepción y con la participación de todos nosotros los que elaboramos en esta Secretaría de Estado llevamos a cabo a través de cada dirección representaciones de los hechos más trascendentales que sucedieron aquellos días. Durante el acto de inauguración se cantó el himno nacional con gran fervor patriótico. Asimismo se recitó la oración a la bandera salvadoreña y el ballet folclórico del adulto mayor del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada realizó la presentación de las danzas El Barreño y Las Floreras. Esto se hace con la finalidad también de proyectar también lo que es el civismo algo que pues muchas veces se ha perdido en nuestra sociedad pero nosotros los soldados llevamos el himno, llevamos nuestra bandera en nuestro corazón los 365 días del año. En el Ministerio de la Defensa Nacional se conmemora el mes cívico a través de la exaltación de los símbolos patrios y se reviven los hechos trascendentales que marcaron la época de la independencia a través de dramatizaciones en donde participa cada dependencia de la cartera de Estado así como la presentación de bailes folclóricos. Es una forma de recortar cuál es el sacrificio que hicieron todos aquellos próceres para lograr la tan anunciada libertad y aquí en la cartera de Estado como Ministerio de Defensa que somos tratamos año a año a recordar esa odisea de que los próceres hicieron para lograrla. Es un mes muy importante en el cual debemos de demostrar nuestro fervor patriótico y esto legarlo también a nuestros hijos, a nuestras familias para que las nuevas generaciones también puedan llevar la tradición de celebrar las festividades patrias de nuestro país. Nosotros recibimos el mes de la patria con mucho fervor, trabajamos en una institución que hace gala a la defensa de nuestra nación. Como una institución que fomenta los valores cívicos, la Fuerza Armada de El Salvador conmemora el mes de la patria con gran alegría y entusiasmo.